Cada vez falta menos para el estreno de Dinodex, por lo que toca hablar de todas las especies nuevas confirmadas hasta ahora en esta nueva serie de la franquicia, que tal gente, aquí Marcos T-Rex reportándose en un nuevo video, sin más que decir, comenzamos. Dreadnotus. Esta fue la primera especie de la serie en ser revelada, esto mediante una imagen revelada de hace ya bastante tiempo, donde vemos a Dex y a Kaila, y en la camisa de Dex vemos un pin de un sauropodo naranja, el cual se trata del mismo Dreadnotus. Luego tenemos los dibujos de la dino guía de campo, donde también vemos un poco a este animal, al principio por sus coloraciones, estaba la teoría de que este fuera un girafa titán, pero gracias a una imagen donde vemos la cabeza de este animal ya en digital, vemos que abajo está nombrado como Dreadnotus, confirmándonos así, la presencia de esta nueva especie en la serie. Este animal es de un color naranja total, con su papada rosa, la cual teorizo que puede haber usado para llamar la atención de la hembra, o incluso para demostrar dominancia. En el trailer filtrado de la serie, este animal hace acto de presencia, donde apreciamos mejor su diseño live action, el cual debo decir que se ve bastante bien la verdad. Griposuchus. Este fue casi de los segundos animales prehistóricos en ser revelados para la serie, siendo junto al Sarcosuchus, el segundo cocodrilo prehistórico de la serie, este animal es de un color verdoso, con espinas de amarillas en su espalda que llegan hasta la cola, la verdad es que este diseño es horrible, ya que no encuentro razón alguna por la cual le quisieron poner esas espinas tan largas, por lo menos le hubieran puesto osteodermos más pequeños, pero no esas espinas tan largas, haciéndolo ver bastante feo la verdad. Este animal también hace acto de presencia en el trailer por unos segundos, donde vemos que intenta atacar a Dex y a Kaila. Ankylosaurus. La tercera especie revelada a la serie, y también una de las más esperadas. Este animal comenzó su debut años atrás, en el estreno de la primera serie de Dino Dam, apareciendo únicamente en los videojuegos del sitio nuevo oficial de ese entonces, incluso también llegó a tener su propia figura en su momento. Y ahora con el estreno de Dino Dex, este animal finalmente hizo acto presencia de forma canónica, su primera revelación fue esta imagen donde vemos que intenta darle un coletazo a Dex y a Kaila. Luego le siguió en los dibujos de la Dino Guía de Campo, donde vemos un dibujo de este animal, y cuando le damos a descargar sale, que nombrado como Ankylosaurus PNG, confirmándonos así a esta especie de forma canon en la franquicia. Aunque es muy diferente a su contraparte de los videojuegos, siendo ahora de un color azul con rojo, mientras que su primer diseño es totalmente morado. Como los demás este animal también hace acto de presencia en el trailer por unos segundos, tratando de darle un coletazo a Kaila, pero ella le termina dando la vuelta. Megaraptor. Este animal fue revelado por primera vez en los dibujos de la Dino Guía de Campo, donde vemos un dibujo de este animal, y cuando apretamos para descargar sale nombrado como Megaraptor PNG, confirmando así su presencia en la serie. Y como no en el trailer también aparece en algunas escenas, primero apareciendo atrás de Dex, luego cuando intenta atacar a Kaila, pero es interrumpido por el Triceratops, una escena rápida donde se lo ve de frente, y por último donde salta a la piscina. Este animal es de un color. Cacé con patrones blancos, azules y rojizos, siendo para mi uno de los dinosaurios con mejor diseño en la serie hasta ahora. El Asmoterium. Solo tenemos 3 imágenes de este nuevo animal prehistórico, la primera su forma de dibujo en la Dino Guía de Campo, y la segunda en su forma digital, donde apenas vemos un poco de su cara, y en la tercera en el nuevo banner del canal oficial de Dino Kids, donde vemos un poco más de su diseño, vemos que es de un color café, con su cuerno de color piel y con rayas azules. Si bien este animal no hace acto de presencia en el trailer, vemos en una pequeña escena que Dex tiene puesto su disfraz. Este caso es un poco complicado, y es con este nuevo reptil marino plesiosaurido del cual solo tenemos este dibujo de la Dino Guía de Campo, de ahí no tenemos nada más con respecto a este animal, ni siquiera que especie es. Este plesiosaurido es de un color blanco con rayas rosadas a mi parecer, con una extrañamente larga cola, y una nariz larga. Si bien no se sabe que especie es con exactitud, podría ser un Elasmosaurus, o incluso un Dinocefalosaurus, pero por ahora no se sabe al 100% así que lo dejaré como un plesiosaurido indeterminado. Subwia, este animal fue revelado por primera vez en los dibujos de la Dino Guía de Campo. Al principio se pensaba que podría ser un Alvaretsaurus, pero no es el caso, ya que en el trailer de la serie se menciona que es un Subwia. Este pequeño dinosaurio es de un color amarillo con rayas naranjas oscuras, con una pequeña papada roja el estilo de las gallinas, y unas plumas en su cola que se extienden un poco, al estilo de los pavos reales. Este animal hace acto de presencia en el trailer por unos segundos, donde vemos que se está comiendo un sándwich. Velociraptor. Una de las especies que mucha gente incluyendo Miami, esperábamos bastante que apareciera en esta nueva serie, y tal cual terminó sucediendo. Al igual que el Anquilosaurus este animal hizo su primera aparición hace años atrás en la web oficial de DinoDum, teniendo también una figura oficial en su momento. Este animal fue revelado por primera vez junto a un artículo donde decían que las proyecciones de prueba de la serie habían comenzado. Y también hace acto de presencia al inicio del trailer, donde vemos un grupo de tres de estos dinosaurios, los cuales estaban corriendo de Dex. Este animal es de un color blanco con rayas cafés, y su hocico de color naranja, siendo muy diferente a su contraparte de los videojuegos, donde este era de un color azulado total. Sintausaurio. La última especie nueva revelada en la serie, y posiblemente junto al Griposuchus también con uno de los peores diseños. Este animal fue revelado por primera vez en el trailer, básicamente siendo como una sorpresa entre comillas. Este animal solo aparece por unos pequeños segundos, primero asomándose en la piscina, y luego otra donde se sumerge, mostrándonos así al primer adrosaurido en la franquicia capaz de nadar. Una de las cosas que me más me impresionó del trailer fue ver a este animal sin duda, algo que creo que nadie se esperaba. Ayer también se publicó el nuevo banner del canal de DinoKids por el estreno de DinoDex, donde vemos a Dex, a Dana, a Dan, y a Tret, junto a algunos dinosaurios nuevos de la serie, entre todos estos vemos al Sintausaurio, donde podemos apreciar mejor su diseño. Este es de un color café claro, con su cresta de color amarillo, y unos pequeños osteodermos en la espalda. Este diseño junto al Griposuchus es uno de los más feos de la serie hasta el momento, y esto se debe a su enorme cresta, la cual es demasiado grande, cuando en la vida real era más pequeña. Sin mencionar esas especies de antenas que tiene en los ojos, haciéndolo ver bastante raro y algo feo, desaprovechando así lo que pudo haber sido un buen diseño de Sintausaurio. Aquí hago un extra del vídeo. Ya que recientemente se reveló este nuevo pequeño artículo de la serie, donde pues tampoco es que nos revelen nada nuevo, pero lo que si es interesante es que nos revelan que en la serie tendremos 10 especies nuevas, pero si nos ponemos a revisar la lista de todas las especies nuevas que he mencionado en este vídeo, nos daremos cuenta que solo son 9, lo que quiere decir que hay una especie más que aún no se ha revelado, pero, ¿qué especie es? Bueno evidentemente aún no sabemos que criatura prehistórica podría ser ya que no hay ninguna confirmación, pero si tengo algunos candidatos que podrían estar siendo esta décima especie, los cuales serían, Estiracosaurus, Parasaurolophus, Carnotaurus, Dimetrodon, Tilophosaurus, Concavenator, Deinoqueirus, Masiacasaurus. Estas son las especies que yo teorizo que podrían estar siendo esta última que aún es desconocida, pero si me preguntan cuál creo yo que podría ser, pues sería el Estiracosaurus, ya que es mi ceratópsido favorito y hasta ahora no hemos tenido a ningún ceratópsido nuevo en Dinodex, por lo que estaría muy bueno verlo en esta nueva serie. Además es de recordar que ya tenemos al Velociraptor, al Anquilosaurus y al Pachicefalosaurio, por lo que no estaría de más añadirlo también. Pero por ahora, solo toca esperar a ver qué es. Bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya agradado, recuerden siempre dejar su like si les gustó y suscribirse al canal, por ahora yo me despido, chao, y que Dios los bendiga.